Comentario. ¿Esa publicación qué? Respuesta. Deja que nosotros los hombres hagamos los cambios mientras tú te chupas el dedo sin hacer nada. Comentario. De seguro no mueves ni un dedo en tu casa y crees que vas a cambiar algo. Aleluyo. Respuesta. Deja a un lado tus prejuicios, porque nadie te está obligando a ver nuestros mensajes y publicaciones, pero tú no puedes obligar a otros que sí quieren escucharnos a no hacerlo. Y si ahora has decidido detenerte en tu evolución y perfeccionamiento espiritual y quedarte estancado moral y espiritualmente como claramente se te nota, no creas que tu conciencia un día te pedirá avanzar en el camino. Comentario. Independientemente de la ideología, la política es importante. Respuesta. ¿Piensas así? Porque fuiste a la escuela pública de gobierno y te adoctrinaron al amor fanático por una bandera, un himno nacional y una patria ficticia, para que des la vida por un ídolo político y sus ideas de hombres que cada día nos hunden más. Además, solo eres una pobre víctima más del populismo. Además, con prejuicios y fanatismos. Y en la verdadera espiritualidad no hay nada de esto. No siento asco ni pena por ti. Lo que siento es compasión por ti y por todos los demás robots y muñecos como tú. Comentario. Precisamente por eso hay que interesarse por la política. Quien no se interesa en automático ya está dejando que los de arriba decidan por él. Ellos deciden por tu salud, por tu dinero, por tu educación, de la cual claramente careces. Todos tenemos que ver con la política quieras o no. Tú puedes elegir deslindarte, pero ellos aún van a seguir decidiendo sobre ti. Pero no tiene sentido tratar de hacerte razonar y solo eres una pérdida de tiempo. Y además, yo sí siento pena por ti. Respuesta. En el peor de los casos, estarías gobernando tú, con tu pobre mente limitada e incapaz de concebir otros sistemas de gobierno mejores que la política, y que solo sabe de insultos, política, religión y comercio, típico gobernante cualquiera, incapaz de gobernarse a sí mismo, dejándose llevar por sus instintos y bajas pasiones. Ya te veo en el futuro postulándote tú y tus familiares, buscando un hueso y dándole migajas al pueblo, como las que mencionas, para que te sigan. Se te nota que tú sí estás educado. Sarcasmo. Y por cierto, tu risa solo refleja tu ignorancia. Comentario. A pesar de la pandemia, se completó el Censo General de Población Inegi 2020, el cual, en cuestión de religión, arrojó datos muy alentadores, una caída continua y irreversible de la crey católica, el estancamiento de las iglesias evangélicas, con excepción de la llamada iglesia pentecostés, que mostró un ligero incremento, y el sorprendente e increíble asombroso crecimiento, 17% de los que el Inegi nos cataloga como sin religión. Me alegro mucho porque México se libere de mochos, santurrones, retorrogadas y fanáticos religiosos, sean espirituales o no. Gracias por la invitación, Iván Marín, e información, pero no la necesito, y te diré por qué. Hace años pasé por un proceso de desintoxicación por consumo excesivo de alcohol, en AA, y la ayuda de mi psicóloga encontré solución. En AA me enseñaron a confiar en un poder superior y me guiaron para tener un crecimiento espiritual. Y ahora vivo en paz y lo más importante, sobrio. De nuevo gracias por la invitación e información. Respuesta Si hubieras tomado a tiempo el mensaje de amor espiritual de Cristo, no hubieras tenido por qué pasar por tantas pruebas, dolores, procesos y vicios que por ti mismo te buscaste, y ahora niegas al padre, madre, y prefieres llamarle poder superior, entre comillas, para no comprometer tu intelecto, argumentando que por tus propias fuerzas y con ayuda de la ciencia como la psicología y la psiquiatría, y una aparente espiritualidad, lograste salir sin darte cuenta de que no fuiste tú ni la ciencia quien te salvó. Deberías de tener más gratitud a Dios, y demostrárselo conociéndolo más a Él y a ti mismo para que puedas ayudar y evitar que otros que rechazan el mensaje del maestro del amor Cristo, pasen por lo que tú, porque prefirieron aprender con el maestro dolor. Ellos también rechazaron o ignoraron la invitación e información del espiritualismo, pero la verdadera paz se encuentra en ayudar a otros, y no solo veas por tu propia felicidad. Si de verdad quieres ayudar y agradecer, y vivir en paz, investiga más por tu cuenta. Comentario borrado No necesito nada de espiritualidad que venga de Japón, ya sé cómo son esos cristianos orientales. Respuesta Tus prejuicios y fanatismos solo te ciegan, y crees tener espiritualidad cuando en realidad solo tienes ignorancia. ¿Conoces a todos los cristianos orientales? ¿Por qué pones a todos en el mismo saco? ¿Es como decir que todos los viciosos no tienen salvación, o que terminarán preocupándose egoístamente solo por sí mismos, sin importarles los demás como tú? ¿Cómo puedes estar en paz viendo cómo mueren tus hermanos en los vicios, y no haces nada, y dices que ya te salvaste por tu gran espiritualidad? Entre comillas Que te repito, es solo tiniebla. Todavía te falta mucho camino que recorrer en la vida, y dejar los vicios. Solo es el primer paso. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.